¡Suscríbete al canal! Bueno, me tienen que contar todo. Quiero saber todos los detalles. Me olvidé de cerrar el carro. ¡Tengo hambre! ¡Quiero una galletita! Déjenme revisar el correo. ¡Oh! ¡Tenemos una carta de mi amiga de Nea, de Hawái! ¡Quiere que la vayamos a visitar en el verano! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Pero quisiera regresar a Disney World! ¡Fue tan divertido! ¡Barbí, yo quiero ir a Hawái! ¡Dicen que el surf es increíble! ¡Quiero ir a surfear! ¡Oh, no! ¡Olvide de Pepita! ¿Quién es Pepita? Pepita es el hamster de mi clase. Y hoy me toca traerla a casa y cuidarla y regresarla al colegio mañana. ¡Discúlpame, Pepita! ¡No le digas a nadie que te deje en el carro! Tranquila, Chelsea. La dejaste por dos minutos. Sí, pero ella no sabe de tiempo. Seguro que para ella fue como una eternidad. ¡Pobrecita! ¡Está bien! ¡Se ve bien! ¡Está un poco pálida! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Está bien! ¡No le vayas a decir nada a la profe Amy! ¡No te preocupes, Chelsea! ¡Parece que es muy callada! Niñas, no se burlen de Chelsea. ¡Vamos a entrar! Bueno, pueden empezar con su tarea. Voy a llevar a Taffy a caminar afuera. ¡Vamos, Taffy! ¡Vamos, pequeña! ¡No tengo demasiada tarea! ¡Yo tengo un reporte de un libro! ¡Tengo que leer siete capítulos hoy! ¡Yo no tengo tarea! ¡Solo tengo que cuidar de Pepita! ¡Cómo quisiera estar en primaria de nuevo! Bueno, entonces, cuéntame cómo les fue la escuela. A mí me fue bien, pero tengo demasiada tarea. Igualmente. ¿Y cómo te fue a ti, Chelsea? Cuéntame. Bueno, Katia fue un poco mala conmigo hoy. Trajo nuevos plumones que eran perfumados y ni siquiera me dejó tocarlos, ni verlos, ni nada. Bueno, Chelsea, a veces tú también eres así cuando tienes cosas nuevas. Sí, pero eso no es todo. Luego me empujó cuando íbamos a recoger las loncheras. ¿Le dijiste a tu profesora? Bueno, no, porque... Chelsea, Katia siempre te está fastidiando. Tienes que hablar con la profesora, Miss Amy. Sí, pero no sé, es que... Sí, Chelsea, no es justo que te trate así. Tienen la razón, hablaré con Miss Amy. Es que no sé. Si alguien te está fastidiando en la escuela o te está haciendo bullying, tienes que hablar con la profesora. Pero me alegro mucho que me lo hayas contado. Sabes que si tienes algún problema como estos, tienes que contárselo a un adulto lo más rápido posible. Tienes la razón. Hablaré con Miss Amy mañana. Bueno, ahora estaba pensando, ¿quién quiere pizza? Yo siempre quiero pizza. Yo también, pero no le pongas cosas raras. Yo quiero pizza. Voy a ordenar una pizza deliciosa. En realidad, no tengo ganas de cocinar. Hola, sí. ¿Puedo ordenar una pizza grande? Ajá. Sí, el especial. Perfecto. ¿Mi dirección? 2-1-9 Dream House Lane. Ok. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? Perfecto. Muchas gracias. Ok. Adiós. Aquí estoy. 2-1-9 Dream House Lane. Pizza. Pizza delivery. ¡Guau! ¡Qué rápido! Si no la entregamos en menos de 15 minutos, es gratis. Así que disfruta. Muchas gracias. Adiós. Ok, niñas. Guarden sus tareas. Aquí está la pizza. ¿Puede quedarse Pepita en la mesa? Claro que sí, Chelsea. Tienen la mejor pizza del mundo. Muy deliciosa. Pobre Pepita. Me mira con ojos de hambre. Oh, tengo una idea. Come esto, Pepita. ¡Guau! Teníamos hambre. Bueno, chicas. Hay que empezar a alisarnos para irnos a dormir. ¿Pueden cuidar a Pepita mientras que me voy a bañar? Ah, sí, claro. Déjala ahí nomás. No te preocupes, Chelsea. La vamos a cuidar. La voy a dejar aquí al lado de tu emoji, de la almohada de emoji. Así que cuídenla, por favor. Mi pijama. Listo, me voy a bañar. Chelsea está cuidando muy bien a Pepita. Sí, después de que se olvidó de ella. Mañana tengo un partido de voleibol. No te vayas a olvidar. Claro que no sé, Stacy. Lo tengo aquí en mi reloj. Mira. ¡Guau! ¡Tecnología! ¡Ah! ¡Qué baño más relajante! Ahora me puedo cepillar los dientes. Y felizmente que Barber me compró ese banquito. Ahora puedo llegar a la lavamanos. ¡Estoy lista! ¿Cómo se portó Pepita? Ni se movió, ni dijo nada. ¡Oh! ¡Es un hámster muy perfecto, ¿sabes? ¡Es increíble! La voy a extrañar un poco cuando la regreses a tu clase. ¡Oh! ¡Eso fue muy dulce, Skipper! ¡Oh! ¡Qué baño más refrescante! Barbie, ¿me ayudas a cepillarme el cabello, por favor? Ah, sí. Claro que sí, Stacy. ¿Crees que te haga una trenza? No, solo con el secador. Ok. Bueno, hermanas, buenas noches. Que sueñen con los angelitos. Buenas noches. Buenas noches, Barbie. Y a Pepita. También dile buenas noches. Oh, perdón. Buenas noches, Pepita. Buenas noches, Barbie. Finalmente es mi turno de relajarme. Me voy a poner esa mascarilla en los ojos y este spa para mis pies. Las burbujas son increíbles. ¡Oh! ¡Tengo mucho sueño! Barbie, Barbie, Barbie. ¿Qué pasó, Chelsea? Yo y Pepita tuvimos una pesadilla. ¿Podemos quedarnos contigo? ¡Claro que sí! ¿Me cuentas una historia? Ah, ok. Había una vez una princesa que se llamaba Sofía. Un día fue al jardín y encontró una puerta secreta. ¡Esa es mi historia favorita! ¡Suscríbete al canal! Manualidades, Slime y muchas y muchas historias con muñecas. Tengo listas de videos con diferentes categorías para que sea más fácil que encuentres los videos que más te gustan a ti. Ahora, si te gusta jugar Roblox y videojuegos, te invito a que te suscribas a mi canal de juegos, Titi Juegos, donde hago muchos videos de Roblox, gameplays y roleplays. Y tienen que conocer a mi amiguita Goldie, que está súper, súper divertida. Los quiero muchísimo y los espero con mucha ilusión en mi próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!